y solamente quiero en ese caso que se genere una alerta. Acá no hay terminación de sesión, no hay nada. Simplemente estoy monitoreando porque he decidido que hoy quiero ver cuál es el comportamiento en mi instalación de todas las actividades de la base de datos. Existe una tercera regla, se la paso a presentar, en la cual he escrito quiero que si una persona ejecuta un comando de grant o de revoke de los permisos de DBA un determinado usuario, quiero que se genere una alerta alto y quiero además que se termine la sesión. Entonces, tenemos tres reglas activas, una la cual va a terminar una sesión si yo consulto una tabla en particular, una la cual va a monitorear todas las actividades de la base de datos y una la cual va a terminar la sesión del usuario si es que se intenta cambiar los permisos de grant o revoke los permisos de DBA. Entonces, vayamos ahora, acá tenemos, por ejemplo, una sesión de un Oracle Express. voy a identificarme, los tiempos de respuesta, sepan disculpar, pero son los tiempos de acceso y los tiempos de comunicación. Bien, mientras se inicia esta sesión, bueno, acaba de iniciarse, vamos a la función de administración, vamos a la función de usuarios de base de datos, la función de administración de usuarios, tenemos unos determinados usuarios, veamos cuáles son los roles y este usuario, en particular, observen ustedes que tiene un permiso, tiene rol de Connect, rol de Resorts y rol de DBA. Yo voy a quitarle, voy a intentar quitar ese rol. Ejecuto el AlterUser o la función de AlterUser correspondiente. Y mientras, otra vez, esto contesta, voy a ver si... Entonces, observen ustedes que aparece un mensaje, el cual dice que esta función no pudo ser ejecutada en función justamente de las restricciones que hemos definido en esa regla. Voy a mostrarles, voy a tratar de ejecutar con ustedes la segunda regla, para luego mostrarles los resultados. Observen ustedes acá lo siguiente. Estamos en esta base de datos, este es un SQL Express, la intención es acá mostrarles que hemos trabajado, estamos navegando por distintas bases de datos. Entonces, este es un SQL Express, observen ustedes, este puede ser un usuario cualquiera, el cual viene y dice, a ver, voy a ver qué es lo que hay en esta base de datos. Entonces, viene, navega en esta ventana de Studio Express. Ve cuáles son las bases de datos, ve que acá tiene el Master Table, empieza a navegar por ellas. Viene por acá, ve cuál es la función de seguridad de los usuarios, ve los logins, ve el System Administrator, y este usuario, por alguna razón, que nosotros no sabemos, ha navegado por las distintas bases de datos, y está operando sobre ellas. Ahora bien, volvamos entonces un instante a la consola de administración de Hedgehog. Hace un instante les mencioné que nosotros colocamos un sensor, observen ustedes, este es el sensor, la parte superior, el cual está monitoreando tres instancias distintas de base de datos en este mismo servidor. Está monitoreando una instancia de un SQL Express, está monitoreando una instancia de un Oracle 11, y está monitoreando una instancia de un Oracle Express. Veamos entonces ahora los alertas que se han generado como consecuencia de las actividades de la base de datos. Observen ustedes, observen ustedes, en este panel, la lista de actividades, observen la hora, observen la fecha, acá pueden observar ustedes todo lo que ha ido sucediendo, a medida que se ejecutaron todas aquellas sentencias, todas aquellas operaciones que hicimos sobre Oracle Express, y que hicimos sobre el SQL Express. Observen, observen inclusive ustedes, que hay alertas generadas, los cuales son alertas de severidad baja, estos que están acá en color azul, en color celeste. Y observen ustedes que hay alertas de severidad alta, recuerdan que les dije que íbamos a generar alertas de seguridad alta en determinadas condiciones, y esas condiciones tenían que ver con determinadas operaciones de acceso de grants y de revokes. Sigamos mirando la lista de eventos generados, y observen ustedes. En este momento, acá, se activó la regla de grants, la regla que les mostré, ¿por qué? Porque se intentó cambiar los privilegios de DBA para un determinado usuario, y observen que además de generarse la alerta, la sesión del usuario, observen en este lugar, fue terminada. Como ustedes pueden ver acá, en primera vista tienen una visión de la alerta, de la sentencia a la cual se ejecutó, la regla que se activó, y si ustedes quieren ver información detallada, observen ustedes que para cada uno de estos eventos tenemos disponible toda esta información. ¿Esa información cuál es? El sensor el cual recibió la alerta, el número de sesión, la instancia de base de datos sobre la cual se ejecutó, el usuario, el tipo de sentencia, la dirección IP, acá les aparece como ANNO porque es un localhost, la sentencia completa que se ejecutó, y además de ello, observen ustedes, tienen el inflow SQL y el inflow de objetos, los cuales han sido usados por esta sentencia. Sobre cualquiera de esos objetos, ustedes estarían en condición de tomar una acción, escribir una regla o generar una excepción. Bien, han visto entonces en funcionamiento cuál es el mecanismo de reglas, cuál es el mecanismo de protección. Volvamos entonces ahora un instante a lo que es Virtual Patch. Virtual Patch es relevante, volver a él, es importante volver a él unos minutos, ¿por qué? Porque Virtual Patch, como ya les dije y les recuerdo, es un conjunto de reglas, es un conjunto de reglas, las cuales voy a mostrarles a ustedes nuevamente, para que ustedes puedan visualizarlas. Observen ustedes que estas son las reglas de usuario, las Custom Rules, pero también tenemos disponible, como les mencioné, estas reglas de Virtual Patch, reglas escritas por este team de expertos a nivel mundial, el cual tiene reglas ya codificadas por nosotros, las cuales, observen ustedes, protegen contra distintos SQL Injections, contra distintos Exploits, contra distintas vulnerabilidades, y observen que los protege en distintas versiones de bases de datos. Para cada una de estas reglas que escribe nuestro team de usuario, nuestro team de expertos, perdón, observen ustedes que, se encuentra documentada exactamente la vulnerabilidad, y además de ello se encuentra documentada, cuál es la referencia al CDE, al Common Vulnerability Enhacement, a aquellos organismos los cuales han reportado y han detectado esta anomalía. Bien, visto cómo son las reglas, vuelvo un instante a la presentación. Entonces, estas reglas son importantes, primero, porque como les dije, con solo bajarlas de nuestro sitio, lo que ustedes tienen es vuestras bases de datos protegidas contra vulnerabilidades, sin tener que aplicar los Critical Patch Updates, o los Fix, o los Patch que el proveedor le provea. Es más, ustedes van a tener protegidas las bases de datos desde el momento en que la vulnerabilidad es detectada, es conocida en el mercado, y aún cuando la solución para esta vulnerabilidad no haya sido desarrollada aún por los desarrolladores de software de cada una de las brands, cada una de las marcas. Otro aspecto importante es el siguiente. En general, las organizaciones no actualizan, no aplican los Critical Patch Updates por cuestiones de indisponibilidad de recursos, por cuestiones de que aplicar un Critical Patch Update implica hacer ingeniería reversa de las aplicaciones para ver que las mismas continúen funcionando y que no dejen de funcionar luego de haber aplicado una solución a una vulnerabilidad, etc. Entonces, para evitar estos problemas, las organizaciones no aplican estas actualizaciones. Nosotros lo que hacemos es, les reitero, protegerlos, pero además lo que hacemos es proteger versiones de base de datos, las cuales en muchos casos han quedado discontinuadas. Por ejemplo, versiones como Oracle 8 o algunas versiones de Oracle 9 hoy están discontinuadas, pero las reglas de Virtual Patch que nosotros tenemos escritas, protegen a estas instancias de base de datos. Finalmente, existe un aspecto importante que es el siguiente. Cuando ustedes hacen el análisis, les diría un análisis esencial de sus aplicaciones, observan ustedes las distintas instancias de base de datos, ustedes empiezan a analizar código, usuarios, etc., y se van a encontrar con situaciones como la siguiente. Por ejemplo, que el código PLSQL escrito contiene SQL dinámico, y que ese código SQL dinámico, por ejemplo, lo que hace es generar derechos de DBA, este Grant to DBA, por ejemplo, a public. Ustedes se encuentran también, por ejemplo, cuando empiezan a recorrer vuestros códigos, que tienen código con SQL dinámico, el cual, como ustedes saben, es la puerta de entrada para lo que es hacking de aplicaciones web. Ustedes se encuentran, por ejemplo, con código el cual tiene potencial información sobre password almacenada en el mismo código. Por ejemplo, acá hay una password, la cual está almacenada dentro del código. Y así uno continúa revisando vulnerabilidades dentro de lo que es el código o las características de un determinado entorno. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que una instalación no tiene al usuario SCOT bloqueado, o lo tiene con una password estándar. Saben ustedes que SCOT es la puerta de entrada para hacer Grant o a Scale de privilegios. Por ejemplo, ustedes se encuentran de que este paquete, este package, le ha sido grant del derecho de público, el cual es la puerta de entrada para, de nuevo, para hacer un escalamiento de privilegios. Por ejemplo, ustedes se encuentran que determinados usuarios tienen una password la cual es débil, porque la password está en cualquier diccionario de hacking estándar. O se encuentran que usuarios tienen password igual al nombre de usuario. Y así ustedes podrán revisar una cantidad de vulnerabilidades las cuales suelen aparecer dentro de lo que es el código de las aplicaciones. La pregunta inmediata que uno debe hacerse es, primero, si yo sé que estas cosas o que estas vulnerabilidades están en mi código, que está vinculado a mi base de datos. En general les diría que la respuesta es no. Y como nuestro objetivo es proteger bases de datos, y esto forma parte de la raíz, del núcleo, de lo esencial para proteger una base de datos, no solo los sensores, sino entender qué pasa con el código y qué pasa con los usuarios dentro de una base de datos, es que además de estos sensores, que se llama Repescan, esta aplicación que se llama Repescan, es la que genera estos reportes que ustedes están viendo o que les estoy mostrando en este lugar. Lo que hacemos entonces es, además de proteger por medio de reglas lo que sucede en una base de datos, es hacer el análisis de las estructuras estáticas vinculadas a base de datos, como los usuarios, el código PLSQL, los grants, los package, los fix, los patch updates que tienen, de forma tal de generarles a ustedes información como la siguiente, y por supuesto, si ustedes están interesados a posteriori, mitigar o resolver estas vulnerabilidades que acabo de mostrarles someramente. Finalmente, y para ya terminar, quiero contarles la última pata de nuestra solución. La última pata de nuestra solución se denomina...